¡Yeah, yeah, yeah! ¡Buenos a todos, cabrones y cabronas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, Wincher de Wincher, episodio 5. Bueno, he jugado un poquillo. Os acordáis que el reverendo este me hizo hacer encender 5 velas de estas. Las he encendido y tal. Y ya sé un poquito más que he estado investigando yo solo por mi cuenta y tal. Y bueno, ganas experiencia y tal, y tienes que ir a una fogata... o sea, porque te dan puntos de experiencia, digamos. Vale, te dan puntos. Y bueno, toqueteando lo... pues no me acordaba, tío. Entonces lo he cogido y lo... Y bueno, me he subido estos puntos. ¿Vale? En fuerza. Destreza. Bueno, vosotros por ahí pausos, si lo veis, si lo queréis leer. Botánica. ¿Vale? Para permitir llegar a identificar y reunir hierbas. Así que bueno. Aquí también le he subido dos punticos. Aquí nada, y aquí nada. Bueno, pues eso. Y ahora he venido a entregar la misión. ¿Vale? De esto. Dice que tenemos que ir a... A por la bruja. Que la bruja es esta. La viga ahí. Así que nada, vamos a ver. Y nada, vamos a darle caña. Ahora que tengo un poquito de tiempo. Quiero atajar lo máximo posible. ¿Veis? Ya puedo... me pone hierba desconocida. No puedo... lo que me pongan es hierba desconocida no la puedo coger. Tira, 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 tira. No te pares, loco. No, no te pares. Eh. No, yo no he desconocida nada. Hay por ahí una que puedo pillar que se llama... Calcedonia o algo así. Calcedonia o... Yo quiero saber cómo puedo... Ya forjar y toda esa mierda, tío. La vez calcedonia, a ver dónde está. Aquí. Vamos a ver. Aquí. Mira, está aquí el albin, este dos huevos. ¡Qué espada más grande! ¿Un brujo? Bienvenido. ¿Qué le ha pasado? Más de un cliente se hace ilusiones. Me toman por una ramera cuando soy una bruja. No lo olvidaré. No temas, brujo. El pecador no tardará en recuperarse. No he entrado al diario a presiones de abril. Pero ya está. Mira, el objeto común sirve para encender un fuego. ¿Qué quieres? ¿De dónde...? Descansaré un poco y me la prepararé. Enseñame el género. ¿Dónde salió... ¿De dónde salió la bestia? ¿Por qué me lo preguntas? ¿No están las brujas versadas en las artes mágicas? Sí, pero esta bestia se me escapa. No obstante, conozco a alguien. ¿A quién? Albin, el niño. Es adivinador y una fuente poderosa. Nos dirá lo que sabe si le doy una poción. ¿Le perjudicará? No temas. Trae los pétalos de cinco arrayanes blancos de fuera de la aldea y tus preguntas quedarán respondidas. Si no sabes nada de hierbas, puedo ofrecerte este libro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Botánica! Para recoger hierbas, que he hecho en ciertas plantas. Consejo, para recoger hierbas, se necesitan contar con la habilidad botánica del grupo de inteligencia. Tienes que recoger, que conocer las plantas. Y para eso están los libros. También puedes comprarles hierbas a los botánicos. ¿No entrará? Yo voy a llevarle... Vale, voy a comprarte. ¿Qué quieres? Esto que se ve el pelo es el mod este, tío. Que se ve bien, pero... Pues... Pues falla, obviamente. Así que bueno... El reverendo cree que tú invocaste a la bestia. ¿Y tú? No lo he decidido aún. ¿Qué tienes que decir? Bah, no es cosa mía. Pero puta, que... La bruja dice que es inocente. Pero vamos a ver, yo quiero comprarte, tía. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Puedo preguntarte una cosa? Adelante. ¿Tu magia puede derrotar a los perros fantasmales? Solo perros esos verdes. ¿La espada no te basta? He oído que los brujos llevan dos. Una de plata para los monstruos y otra de acero para los humanos. Las dos son para los monstruos. Por desgracia, no tengo la de plata. Conozco un ungüento. Cuando des una capa a la espada, causarás graves daños incluso a los espectros. La fórmula te costará 30 orens. Puedo venderte los ingredientes. Sal de naezán, ácido de yinat, piedra de vino y manteca. Gracias. Puedes usar pétalos del éboro en lugar de sales de naezán. ¿No va a entrar al diario, al almacén? ¿Ustedes del éboro? A ver, ¿esta mierda? Plantes del campo. Esto me interesa. ¿Precio 200? Necesito esto, tío. ¿Y a ella no le puedo vender, loco? Raza de ganso. Bueno, de momento ya te compraré. De mayor, también llevaré coleta. A ver. ¿Esta de la ropa? Sal rojo, regalo. ¿Se puede vender o regalar a una mujer? Yo lo cojo todo, tío. Un libro dirigido a los jóvenes adeptos del arte. Del arte. ¿Se ocupó de la... What the fuck? Voy a ponérmelo ya. A ver. Información sobre el espanto. El franco frecuente del espanto. Este libro añade una entrada en el... Monstruo, el retrato del brujo. Ese libro añade una entrada en el brujo del diario. Este libro describe a Rayan Blanco, Oro, Oro, Celucerona, Valesa, Oro. Permito obtener ingredientes alquímicos. De dichas plantas. Estoy le añado en la entrada. Vale. Perfecto. Plantas del campo. Un monstruo. Y este era el espanto. Magia, una habitación al ca... No, 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 no. No, 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 no. Magia. Vale. Vamos a ver. Se supone que ya puedo pillarme todas las mierdas de... A ver. Esta. Carcedonia aquí. Celidonia, coño. Qué carcedonia. Como si fuera esa la tienda de los carcetines. Vamos a ver. A ver. A ver. Dios, es dadme paciencia. Mira, ahí hay una. Vamos. Vamos. Sí, de esos hay un montón. Pero el otro. A ver. Misiones. La bruja dice que es inocente. Debo llevarle cinco petados de Arrayán blanco a la bruja. Cinco petados blancos. ¿Y cuáles son los petados blancos, loco? Sí. Y cuáles son los petados blancos. Por ahí, en las fogotas, es donde se puede subir de talento y tal. Joder, tío, tampoco quiero que se me haga de noche, tío. No me jodas. De noche no quiero. Vamos a ver. Eh, ahora ya en blanco es esta polla, tío. Se nota, eh, los talentos. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale Vale, tenemos una fogota Hay que mirar todo bien, tío ¿Eh? Vale, ¿cuántos tengo, tío? Ya tendré, ¿no? ¿Qué? Ahora puedo volver a la bruja, vale, vale Vale, perfecto A ver Vale, bajando Voy a pillar todo, chicos Voy a aprovechar Que luego, cuando Cuando queramos Cuando necesitemos Por lo menos ya la tenemos No, 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 no ¡Puta! ¿Para qué sirve este muñeco antropomorfo? ¿Muñeco? Parece real el hecho de... Pregunto por qué. Pues cógelo, ¿no? Puedes coger. De mayor, también llevaré coleta. ¿Qué quieres? Recogí los platas. He recogido los pétalos de rayán blanco. Muy bien. Voy a preparar la poción. ¿Cómo se hace? Te daré las recetas y juras que te la llevarás a la tumba. Te lo juro. Mezcla dos onzas de cadaverina con un puñado de pétalos de rayán. Pronuncia tu nombre al revés y da tres vueltas a la izquierda. Escupe al fuego y vuelve a remover la poción. Es complicado. Lo sabía. Deja que acabe. Adiós. La bruja ha prometido preparar la poción. Vuelve más tarde. Me voy a jugar. Vuelve cuando quieras. Pero qué cojones y qué hostias. ¿Quieres hacerla ya, cabrona? Hijo de puta. Vuelve luego. Me cago en tu puta madre. Bueno, no me jodas. Cabrona. Bueno, vamos a ver. Pero, tío, yo quiero hacer ya ingredientes de mierda esta, tío. A ver. ¡Oh! ¿Qué le puedo hacer? ¿Cómo puedo hacerlo? Cómo puedo hacerlo? Pétalos de la minería en el de aquí en el de aquí en el de aquí en el de aquí en el de aquí. Hostia, pero eso que es. Joder, macho, vaya mierda, tío Yo quiero hacer mierda ya, tío Bueno, vamos a hacer ¿Qué misión vamos a hacer ahora? A ver Misiones La bruja ha prometido preparar la poción Volver más tarde A lo mejor merengue puede ayudarme a encontrar la salamandra Seguro que ha entrado en la ciudad He de ir a ver a Mikul y a Don Huren He de hablar con los guardianes de Bueno, pues vamos a ver Vamos a hacer esta A lo mejor merengue puede ayudarme a encontrar la salamandra Seguro que ha entrado en la ciudad Otro juicio Merengue viene a la fuerza Misión secundaria Vale Vale, vámonos para arriba Tío, por aquí va Tío, yo quiero un caballo o algo, ¿eh? Porque, madre mía Aquí cuando empecé el juego Que era en Super En difícil Lo más difícil Decía que Que se necesitaba Para sobrevivir Se necesitaba la La alquimia Así que Ahora hay que coger todo ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y este triángulo qué polla es este, tío? Está por aquí Puente de los mercaderes A ver, ¿dónde estoy, tío? ¿Dónde estoy, tío? A ver, a ver, a ver Esta mierda Aquí puede ser que hay algo Que vaya abandonada Venga, rápido Venga, rápido Venga, rápido Hostia Hostia No hay dos oros Venga, vámonos Pues venga A ver Tenemos que salir por el puente Uy, uy, uy Eh, bien, cool Este, tío ¡Alto! ¿Qué? Quiero entrar en la ciudad Hay una... ¿Cómo se llama? Cuarentena ¿Durará mucho La cuarentena? Lo sabrá el comandante ¿La cuarentena Se aplica a todos? No lo sé ¿Ha entrado alguien? La gente con pases puede pasar Hablemos ¿El reverendo sabe que estás aquí? Claro Claro No te creo ¿Te ha dado algo? El anillo Me dio un anillo de fuego El reverendo me dijo que adorara la señal del fuego Parece que te ha enviado El reverendo dijo que podría ser útil ¿Dónde puedo conseguir un pase? El reverendo dijo que podría ser útil Me han pedido que me libre de esos muertos ¿Muertos? Me ordenaron que fuera a la cripta Pero nunca he luchado Estoy asustadísimo ¿Muertos, dices? Por favor, señor Soy brujo Te libraré de los demonios produciendo el reverendo Y le dirás al reverendo que te he ayudado Soy brujo Te libraré de los demonios por doscientos orens Y le dirás al reverendo que te he ayudado Claro Pero no tengo demasiado oro Pero da igual mientras acabe con los muertos Adiós Vale Por donde hemos ido Perfecto Vale No está la puta cripta ahora aquí Vamos, vamos Joder Joder, que peateaco, chaval Pero pateaco, eh Parece que es por aquí No Para allá, para allá, para allá Algunas misiones las haré yo Para agilizar un poco el juego Porque si no Las haré yo fuera de cámaras O subir de experiencia O Investigar Cómo hacer aquí Mira toda esta mierda Así que no la grabaré Y os lo contaré Porque es que si no Vamos a ir muy lentos, tío Y tengo ahí el de Wincher 2 Y el 3 Ahí calentitos Y Como que Tengo ganas también, tío Sobre todo el 3 Pero bueno Yo no tengo prisa A mí me vale A mí me vale A disfrutar De los juegos Tranquilamente No tengo talentos Vamos a ver Vamos a guardar, eh Porque Aquí esto suena como que Me van a reventar la cara Guardar partida Partida guardada Hostia puta Aquí la que se va a liar Chaval Los restos de la mujer Atrajeron a los ghouls Puede que la causa De su muerte Fuera el contenido De esa botella Área oscura Consejo Si te encuentras En un área oscura Como cuevas o criptas Ingiere la poción Gato O enciende una antorcha Para ver mejor Enciende la poción Gato La poción Gato Coño Gaviota Poción desconocida Golondrina No la tengo, tío Pues nada El cadáver de esta joven Mucho Bueno, he cogido algo, ¿no? No Me he equivocado Me cago en Dios Eh Pero vamos a ver He cogido una poción, tío O algo, ¿no? Poción desconocida O sea, ¿qué es esto, tío? ¿Qué quiero hacer? Hostia, pero ¿para dónde estoy yendo, tío? ¡Eh, eh, eh! Un círculo de estos chingos, tío ¡Oh! Un círculo de estos chingos Un círculo de estos chingos Espera, espera que me matan, tú No me entero, tío ¿Pero por qué esto va tan lento, tío? Hostia puta, tío Los restos de la mujer atrajeron a los ghouls Puede que la causa de su muerte fuera el contenido de esa botella Vale, joder, siempre me equivoco, coño Vale, ¿y cómo cojo la antorcha? A ver Joder, coño Vale, ¿no? Vale, ¿no? Vale, vale, vale Es con Es con el fuerte, me parece ¿Qué? Es con el fuerte, me parece Hostia puta Pero esto es una mierda, tío, ¿por qué? Vamos a ver Voy a guardar aquí Señal Igni Has aprendido la señal Igni La señal Igni sirve para causar daño a los adversarios y para encender fuegos Elige una señal de la izquierda de la pantalla, clic derecho sobre el objetivo de usar la señal Consejo Consejo, mejor la señal para utilizarla a mayor distancia Vale Chicos, pero quieres pirarte Pero, eh, que no se va, eh, el gilipollas Es irte, desgraciado Esto sube la vida un poco Si lo que quiero es matarlos Hostia Vale Vale Es que jugar en difícil Sin haber jugado jamás al wincher Pues, como que Vamos a poner lo que hay, eh Vamos a ver Cerveza Cerveza No, no, cerveza no quiero Cerveza que quería Come, come Eh No, no, cerveza no quiero Bien Bien, nivel de granado Tengo que ver a Miku y cobrar mi recompensa Vale Vale, vale A ver Pero quiero los restos, tío Cago en mi puta vida, tío ¿Dónde están? Ah Pues nada, vámonos Pues nada, perfecto Fogata, fogata, fogata Esto por qué me suena Ah, vale, vale Ejini A ver A ver si he subido de nivel Pero Pero A ver A ver Ah, aquí Talentos 3 Vale, vale Ya los he visto Talentos 3 Pues vamos al igne Este, ¿no? Daño Más 10% Pues canso una hora Daño Depende de la intensidad De la señal En el ángulo A ver Vigor También me hace falta Vale, me ha quedado uno Permite que Gerard recurra a lugares de poder dos veces al día Vale Pues nada, lo vamos a dejar aquí Guardar Ok Y nada, espero que os haya gustado Les favorito suscribiros Y nos vemos en el siguiente Ser malos cabrones Chau